Bienvenidos, bienvenidas hoy Hola Mini Brave, de nuevo Te felicito para que salga en el vídeo Felicidades, feliz cumpleaños Muchas gracias, muchas gracias Vamos a hacer una revisión premium Para mi amigo y vecino Mini Brave Ojalá vecino, por desgracia no En la cual vamos a revisar Su cuenta, segundo, revisión de cuentas Del canal, en el cual yo creo que estoy ya Preparadito, aunque hay personas que dicen que no Que yo no tengo ni idea del juego y que jodo cuentas Vamos a intentar que no, vale Mini Brave Yo voy a hacer todo lo posible Para que tu cuenta salga de aquí lo más Tocha posible Se me echan del Betis, es tu culpa Nuestro compañero Mini Brave nos dice que está teniendo Problemas para pasarse el Gilboss En auto, que es una de las cosas Que... No, no, en auto, vale Porque en manual sí que me lo paso Ah, perfecto Está teniendo problemas para pasarse El Gilboss en auto, que es lo cómodo Porque, ¿quién quiere jugar manual a un gacha? Absolutamente nadie, nadie, ¿no? Entonces, estamos viendo un Julius con 24.000 de ataque mágico Hay que reconocer Hay que reconocer que es poquito Yo sí que es cierto Que mi Julius está Quizá bastante bien Ni muchísimo menos al nivel De los más iguales del mundo Pero ya tiene, creo que eran Que es casi 40.000 de ataque mágico Entonces, pues digamos que casi te estoy doblando Con lo cual, una de las cosas Que deberíamos hacer sí o sí con este Julito Es mejorarle el equipamiento Tú me has dicho que tienes bastante mala suerte Con el equipamiento Pero, vamos a revisar Dale ahí equipo Y... ¡Hostia! Vale Vale, ya estoy viendo Una... Vale, un momento Un momento Primero, llevas una pieza de defensa Quítale la pieza de mierda Al Leech esa Al Leech ese Quítale eso ¿Eh? Quita esa pieza de defensa ¿De Leech? No, de la tuya La tuya La tuya La quitas Esa se la quitas Esta Esta Esa se la quitas Y le pones la que está justo al lado Porque Leech No sé para qué lo usas ¿Para qué usas a Leech? Está diciendo Leech Sí, sí ¿Para qué usas a Leech? Me refiero Ah, ¿Esta dices? Claro, exactamente Ah, ¿Porque me gusta Leech? Ya, bueno Pero tú Tú eres consciente De que en ese equipo No entra Leech ¿Verdad? No Vale, pues entonces Vamos a ponerle Por lo que sea Esa pieza Al Julito ¿Vale? Porque es de los mejores Entonces Dicho esto Vamos a intentar Hacer lo mismo Con prácticamente Todas las piezas Que estamos viendo por aquí Porque hay que Hay que mejorar los sets Estamos llevando El set de penetración Me parece interesante Yo no lo llevaría Eh... No, era porque Era lo que tenía De momento Que estaban Ataque mágico Vale, vale Y ataque mágico Algo Vale En cualquier caso La otra pieza del Rades A tomar por el culo Esa La pezuña Esta Que no sé cómo se llama Exactamente Esa se pone Esa la tienes Ajá ¿Tú pillaste los paquecillos De darle a... De darle los resets A las piezas? Eh... Eh... A ver Juraría de que no En cualquier caso Debes tener alguna que otra Porque no te sale disponible Ah, bueno, claro Que no está el 12 Ah, claro Perfecto Vale A ver si A ver, por ejemplo De aquí Tienes 45 Oye Tienes 45 Vamos a poder sacar Seguramente un equipamiento Muy bueno para Julito Así que algo se podrá sacar de ahí Eh... Accesorios ¿Tienes alguno? Porque no tenemos puesto ninguno Eh... No sé Eso Bueno Se los pones Se los pones Se los pones al personaje Que quieres usar ¿Vale? Te parece bien Porque estaba haciendo el boss verde Pero tú no estás haciendo El equipo verde Pero tú querías hacer el azul ¿No? Sí Vale Pues pónselos Pónselos al Julito El primero y el segundo Se los pones al Julito Que va a salir mejor Ahora También te digo, eh Defensa Bueno, pero 20% Eh... Tú me has dicho que el problema Es que se te mueren Y aparte tienes ahí De subestats Un 3,28% De ataque mágico Que está Como vamos Espectacular Evidentemente mejorable Pero bueno Eso es otra cosa Volvemos al equipamiento A ver A mí me gusta Poner el de defensa Porque como tú bien has dicho Te están tocando un poco la carita Y acabas en el suelo Entonces vamos a evitar Que eso pueda ocurrir Tenemos set LR De defensa Estás muy jodido No, de defensa seguro que tengo un montón Tienes cositas Tienes cositas A ver Sí, pero de ataque mágico Ahí tenemos uno Mira, uno nuevo No, no, a la derecha A la derecha A que este Ese, ese, ese A que este A que este A que ¿Cuál le quito? ¿Penetración? Digo, velocidad o...? Yo le quitaría penetración La velocidad a la que le hemos llevado La velocidad a la que le hemos llevado Bueno, de mientras Perfecto Y ahora Metemos La cachimbita Que no sé No sé cómo llamarlo Es que no sé Creo que es un perfume Eso ¿Tienes alguno Sin usar? Mejor no Pues ponemos ese Ponemos ese Ya te digo yo Que este Julito Va a pasar a ser un monstruo Después del día de hoy Vas a tener que mover las piezas Bueno, vas a tener que quitar Exacto Perfecto Ahí está Maravilloso Y lo suyo sería encontrar Esas dos piezas de velocidad A que mágico A mí esas No me salen Ni pa' Dios Pero ni pa' Dios No tienes O sí Mira, pero que hace ese Finral con eso Pero que hace Finral con eso Minibray Ya ni me acordaba que lo tenía Vale, quítale esa pieza Esa caracola de mierda Quítale esa caracola de mierda Y le pones la buena Exactamente Es que tu Julito Va a ser Jesús Ahora mismo Y ahora estamos buscando El plug anal De velocidad Exactamente Que vas a tener que ponerle Uno pochito Por ejemplo El de Nocel Que no sé por qué Nocel está equipado No, es el de Nebra Ah, no Nebra o Nocel Tienes el de Nocel Porque el de Nebra Lo vas a usar Puede ser El de Nebra Lo vas a usar Entonces quitamos ese No, porque yo utilizaba Licto El equipo azul No a Nebra Pero tú me estás diciendo Que tú te haces el boss rojo Entonces Nebra En el boss rojo Espérate Que igual ya me estoy Bugueando yo el cerebro ¿No era el que cancelaba Los buffos? No te va a pegar Nunca te va a pegar Te va a pegar la primera vez Y no debería volver a pegarte En toda la RAM Así que le ponemos eso Y ahora buscamos Una pieza LR De las rectitas De la La del set que sea Da igual Eso ya ir robando Y le pongo que sea Que sea del máximo ataque mágico posible Exactamente Pero vamos Que La de Lich O la de Mimosa Pero la Mimosa La usarás más que Lich Sé que te duele Pero Sí Pero da igual Pero ya Pero tú piensas Que este equipamiento Lo puedes ir rotando Y ya está Así que no hay problema Pero este es el equipamiento Bueno Que lo tiene que tener Julito Porque lo tiene que tener Julito Es lo que hay Ahora lo suyo sería Primero subir las piezas al tope Que tienes la de arriba sin subir Eso lo primero Ve subiéndola si quieres Y luego ya buscar alguna que otra subestad Que pueda ser interesante Ya de por sí es muchísimo mejor Es muchísimo mejor Ha subido 6k Hombre ha subido bastante Ya es muchísimo mejor De lo que teníamos antes Y va a mejorar muchísimo más Porque esa pieza Esa pieza Tiene que subir La que estaba a cero Que era la de defensa Así que de ahí vas a sacar bastante Bastante ataque mágico Y Y ya te digo yo Que por lo menos el Julito Va a cumplir su función Que es el objetivo De hecho tienes un Julito Creo que tú tienes la carta Con Con Sin dupe Con uno Con uno Pues mira Lo tenías igual que yo En cualquier caso Y imagino que con la Hydra Te sacarás el siguiente dupe O sea que vas a tenerlo igual que yo Luego faltará mejorar Subestadísticas Y cosas por el estilo Así que nada Luego Las otras piezas del equipo Que estas otras de las cosas Que Que ahora mismo No te voy a mentir No me acuerdo como Como se buildeaba Así que lo que voy a hacer Va a ser entrar directamente al jueguito Y lo miro yo en mi equipo Para Para tener menos dudas Este era el equipo de Nebra Si no recuerdo Si porque de carta Ah no No lo tengo No tengo el Bueno pues le consigues un dupe Con la Hydra Así que está perfecto Pero bueno Voy a ir directamente al Gilbos Para salir de dudas Porque juraría que era el equipo de Nebra Pero creo que No Por si me estoy equivocando Creo que no Pues mejor salimos de dudas Para allá Uy Soy imbécil y he clicado fuera Ahí está Listo Exactamente El equipo de Nebra A Nebra la vas a querer llevar Con toda la velocidad posible Da igual Literal Que Que tenga Malas estadísticas Que tenga tal Da igual De hecho si le puedes poner Defensa en sub stats Para que por lo que sea No se te muera No vas a tener ningún tipo de problema Y luego Lotus y Mars Pues bueno Mars lo más tanque posible Y Lotus Con algo de ataque mágico Que siempre viene bien Pero el objetivo tampoco es Volvernos locos El que va a pegar en ese equipo Es el cabrón de Julito Y hasta ahora No pegaba Pero Ahora amigo mío Va a pegar como un jodido camión ¿Vale? Va a pegar como un jodido camión Ahí está Reventando las piedras Ayer Estuve subiendo Mini Bray Una pieza Eh Al 12 Y te prometo Que del 11 Al 12 No estoy exagerando Me gasté 50 gemitas Más Más de 50 gemitas Tenemos aquí un Julito De 33 cards Que es un muy buen Exacto Veo que vas por donde Veo que pillas por donde estamos yendo Así que es un muy buen numerín Vamos a tirar para atrás Y vamos a revisar El bueno de Lo que De aquí Ah no Eso está full Vamos a mirar a nebra Esto Esto Bueno Mirar talentos o algo hace falta Eh A ver Mira a ver que talentos tienes puestos Porque no sé cuáles tienes puestos ahora mismo A ver Tengo el de ataque mágico El de tasa y peticiones Ese es el bueno Vale Miramos los siguientes Defensa Y al oleado Aquí lo que puedes hacer Eh Hay un talento Si no recuerdo mal Que es el que Si te pegan bosses Te dan fortificar Puedes ponerte ese Pero en cualquier caso No es tan imprescindible Ese sería el talento Pero creo que Vale Vamos Por lo menos a mi No me hizo falta cambiármelo Y ese es el talento bueno Y estamos hablando Sí este sí El otro Precisión y presentación ¿Cuál era el otro? Resistencia Da poco igual O sea La resistencia Va a hacer que sobrevivas más Pero vamos Y ya está Y de momento Solo tengo puesto El de daño crítico Porque este no se lo quiero poner Ah pues mira Pónselo Sí Sí Eh que lo conseguí ayer Tranquilo Pónselo Pónselo Tú piensa que eso lo puedes Que yo esto no lo sabía Yo me enteré hace relativamente poco Eso se lo puedes cambiar Cuando te dé la gana Así que no te preocupes Se lo puedes cambiar Puedes pasarlo a otro personaje Así que cero problema Ah no se pierden No 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 O sea yo pensaba que se perdían Que cuando tú lo cambiabas Se perdía Pero no Lo único que te cuesta es oro Cambiarlo Ya está No hay Ah bueno Mal Eh sí Están diciendo que tienes un talento Que te da más daño a voces Pero a mí me gusta llevar ese No sé Si quieres Yo no lo cambié Hay un talento de daño Que da más daño a voces No 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 Ahí no En los propios Ah no De Creo que era Si lo tengo con el hasta puesto Creo antes Aquí Pues mira oye Si teniendo el ataque mágico Y este igual incluso también Lo aprovechan bastante bien El de tasa de crítico aumentada A mí tampoco me gusta No me disgusto Bueno voy a darle un try con esto Este está muy bien Sí este está definitivamente muy bien Vale El Yurius es un monstruo ahora mismo Tiene 33.000 de ataque Y es un numerín muy bonito Entonces Vamos a pasar a la nebra Uno por uno La nebra lo único que tiene que llevar Es el set de velocidad El tocho Y el set de velocidad El pocho Los dos No tienes que llevar nada más Si lo subes al 60 Nivel mínimo Yo la tengo al 60 Bueno Bueno Para luego No nos puede servir No pasa nada Entonces Vamos a ponerle Claro Ahí está el problema Tienes que hacerle el awaken Para que tengamos el full set De Ah caray Le hacemos el awaken Y un problema menos Doy por hecho que tienes la carta Efectivamente La tienes full set Sí Sí Le podemos subir de rango Sí Un momentito Así vale La verdad Yo Es que yo No hace falta esto No hace falta No hace falta esto Para subirla de rango No hace falta Que yo sepa ¿Ah no? Creo que no No tengo que subirla de nivel No, no, no Con subirla de rango es suficiente Y así ya le desbloqueas Todo el equipamiento Ahí está Perfecto Ya está Ya Ya Pensaba que tenía Pensaba que tenía que estar Al nivel 60 No, no es necesario Ya con eso Desbloqueas todo Todo el maletín de equipamiento Y ya puedes ponerle Los dos sets Que es lo que queremos Vale Y aquí lo que tenemos que buscar No, es Bueno Vale, sí Buscamos el set de velocidad Sí, sí Y se lo pones entero Piezas las que quieras Le pones la de Vanessa Por ejemplo Que es de velocidad O sea, que es de defensa Que le va a venir bien Sí Le pones la de Nocel Que está subida al tope ¿Por qué tienes a Nocel equipado Mini Bray? ¿Te gustó? Pues no me acuerdo ya Y le vas a poner cualquier mierda Tira para abajo Y ponle URs Y ya está Claro que fue de los primeros Para el farmeo y tal Bien hecho Como Dios manda Y le pones un dildo El que sea O sea, un dildo Un plujanal Y la esta de la caracola La que tú quieras O sea, literalmente Los que tú quieras De hecho de la caracola Tienes solo uno Así que le tienes que poner El que está libre Y ya le pones Del set de velocidad Pero del pocho Yo no sé quién diseñó La cuadrícula esta De que no cuadra Cabrones Está feo Está feo Está muy feo Está muy feo Estoy de acuerdo Y el set de defensa Le vas a poner A ser posible Una pieza de defensa De las rectas No tengo ni una Pues le pones una UR No pasa nada Una UR seguramente Sí, sí, sí Ahí está Una UR por ejemplo Y le vas a poner Y le vas a poner Una de las chiquititas Y ya está Está bien Qué chiquita Vas a tener que mover El equipamiento Tienes que mover Mira, quita la que acabas De poner Ahora Mueve la chiquitita A la derecha ¿Ya está? Sí ¿Arriba? Sí, donde quieras Da igual Y vuelves a poner la defensa Pero la pones a la izquierda Bueno, te la va a poner El juego solo ahí Porque solo cabe ahí Y ahora buscamos Una chiquitita De las de velocidad Ajá El reloj Perdón El sombrero De las que tú quieras Da igual Da igual, ¿no? De aquí Esta que tiene Yo que sé Perfecto La nebra ya está Ya está cumpliendo su función Dudo que se te muera muy fuerte Yo creo que no hace falta Ni que le subas ninguna pieza más Así que con esto Estaría algo más que de sobra Miramos el tanque Miramos el tanquecillo Vamos a ver al Mars De Mars debería ser No está Cero dupes Con carta Vale, quítale la carta esa de mierda Oye Ah, bueno Es una mierda Es lo que es Ponela de fuja Fuja Ah, vale Perdón La de fuja La de fuja Siempre fuja Si la tengo por aquí guardada siempre Siempre fuja Nunca un fuja Y ya está Y realmente no es relevante nada más O sea que Vamos a ver el equipamiento Debería cumplirte la función Es que no se debería morir Que es lo que quieres Yo voy a mirar Como tengo yo a mi Mars No, Mars Suele morirse el último Perfecto Pues entonces Con esto es más que suficiente En cualquier caso Por si lo que sea Necesitas en Mars Pues estaría bien ponérselo Porque es tu tanque principal Doy por hecho No es el que más utilizas Sí Y por último Pues Lotus Que es hacer un Julius Pero en miniatura Lo vas a llevar con Con ataque mágico Defensa y velocidad No tienes que llevar nada más Eso es lo importante Vete a ver al Lotus Y a ver que A ver que le podemos Sí Porque yo mi Mars Lo tengo Bueno Lotus ya Desde que lo buildé una vez Ya ahí se quedó Y lo he vuelto a tocar Eso se puede mejorar Sin ningún tipo de duro Es que yo Mi asta de verano Lo tengo Lideramente solo Con piezas de defensa O sea que es mi Mars Realmente Así que Tú podrías hacer lo mismo Pero bueno El Lotus El Lotus Quítaselo todo A tomar un culo Fuera de aquí Fuera de aquí Vamos a buscar Exactamente lo mismo Que con Que con Julius El set de ataque El set de velocidad Y el set de defensa Empezamos con ataque Dos piezas de cada Defensivas o atacantes 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 Le vas a tener que poner UR Es lo que hay Sí Vale le ponemos La de La de La del Yami Que por algún motivo Tiene pieza de ataque De ataque mágico Yami ataque mágico Es como Es como el Julius Ataque físico Que pega también un Cristo Mucho cuidado A ver que va a decir La gente por aquí Que meto una hostia Que son compañeros De mini pro ahí Vale Ya está bien Y le ponemos La pezuña esta De más 8 Que tienes por ahí También Perfecto Porque no tenías Ninguna sobrante De estas Creo que no A ver arriba Vete a LR No Ahí van No hay más De LR Con estrellita roja Nada La verdad es que Está bastante limitado Este tipo de piezas Pero bueno Me cayeron todas Mira Mira donde están Todas los LR Uff Que duro Hostia ¿Dónde están? Ahora Le ponemos El set de defensa El tocho No De este se que me han caído Que le vamos a poner Bueno Tampoco tantas Te va a tocar ponerle Una de las UR También No Ese es ataque físico Ese no Ahora Ahora Dos últimas piezas El set de velocidad Vale El de Nebra se tiene que quedar Bajamos un poquito A ver Vale Tienes uno Perfecto A mi estas son las piezas Que más me suelen Costar conseguir Ahí está Este es que era el que tenía puesto Antes El plug anal Y ahora una pieza LR Y ya De ataque mágico Ya está No tienes que llevar nada más De las alargadas Que de ataque mágico ¿No? Yes Que puede ser Bueno la de mimosa la vas a utilizar Bueno esa mimosa Esa es la UR La SR Es la SR ¿Verdad? ¿Eh? No esa es la La Seasonal Vale vale Es que no No distingo los Splashers Por lo menos ahí Eh ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues mira tienes ahí un báculo De los de De estos Perfecto Ese mismo Y ya está Eh Sube ese Y yo creo que con esto Vas a pasarte De sobre El boss Evidentemente puede ser Que necesites algún Try Pero yo creo Que debería poder pasarte De sobre el boss A ver Si hay configurado el auto Deberías poder hacerlo Que el auto Por si no lo Si eso me lo sé Nebra la habilidad primera Exactamente Y tal Por si acaso lo voy a poner Que no me acuerdo yo Que yo lo configure la primera vez La cuestión es también Tienen que cuidar Eh Cuadrar las velocidades ¿No? No necesariamente A ver Eh A mi me gusta que Nebra Pegue antes que Julius No es necesario A ver te digo Yo a veces Yo a veces la palmo A veces Este tipo de cosas En la palmo Tú me has dicho Que a veces te lo pasabas A veces no Si a veces te lo pasabas Y a veces no Con el equipamiento Que llevabas Imagínate ahora Ahora lo tienes que destruir O sea que Vale Ya está todo subido Eh Orden Vamos a probarlo Vamos a salir de dudas De que esto funcione bien Espérate ya que estamos Ojo Pocho Oh wow A ver Vamos para allá Hay que demostrar Que el Betis Puede ser la mejor guild Del mundo Solo así Esta Ya me estabas asustando Digo Al final era ese Que se hacía Vale Mira con que me lo pasé Quita esa mierda Me lo pasé Me lo pasé Coño Me da igual Quita esa mierda Vale Ahí Vale La skill La skill esta 1 y 2 Perfecto Y creo que lo demás Está todo bien Vale La de que aumente el CD de las debuffos Vale Ahí le das Y confirmar Y vamos a probar A ver si funciona Y si no funciona Me retiro como CC Vale Sin comida Sin comida Aquí no tenemos hambre Es muy pronto por la mañana Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí te mete un hostión Hostión Si no Esta la siempre la tengo ya Más que medida Vamos a ver Ahí está Bonkapon Y aquí ya te digo Yo a veces la palmo aquí O sea no Al final depende un poco del RNG Que algún proc salte Que tenga que saltar y demás Entonces a veces Te matará Es lo que hay O sea es algo que Que es inmediable La ulti del Lotus Con el 50% De bajar la La velocidad Creo que es Creo que ya la has matado Creo que ya es imposible De que te mate Te va a matar a la Nebra Como mucho Pero el Julius Pero el Julius Se lo ha ganado Pues supongo que sería eso Que el Julius No acababa de acabar la cosa No a ver El Julius estaba pochito Eso hay que reconocerlo Tenía una pieza de defensa Tenía Tenía algunas cosas que sobraban Pero ahí está Mira Al Capón Y a tomar por culo Y ya está Bueno Ha sobrevivido Pero da igual Se va a morir Se va a morir aquí Y si no se muere aquí Te va a matar al Julius Ah pues no Mira le pega al mar Perfecto A tomar por culo Se celebra Se celebra Se celebra Oye pues Pues está bien Está bien Nebra Ya tenemos contento Al líder del Betis Que tenía que Que te estaba poniendo Te estaba apretando Un poco las tuercas Así que Eso que nos llevamos Revisamos algo más ¿Tienes alguna dudita más? Sí ¿Qué hago con esto? Metértelo por el culo Te lo metes por el culo Muy fuerte A ver ya si queréis Mira Esto Porque sé que mi equipo Es algo Bueno Esto Es temporal A ver Yo no voy a juzgar Los equipos que hagáis Cada uno Que haga ¡Ostia! El Beto El Beto Me tocó Sí Ahora sí A ver Algo le pasa al rojo También que Que está Pochinki ¿Para qué? Para hacer el farmeito Y demás Sí Para el farmeo De Queen Ya no del boss Sino de Queen Lo que yo te recomiendo Es que Visto lo visto Que tienes una box O sea Un A ver Sí Vamos a mirar la carta de Noel A ver ¿Qué tienes de carta de Noel? Pero en cualquier caso Mini Quita esa carta de mierda Demasiado defensiva Noel Noel tiene que pegar Tienes aún el aliento De la oscuridad En el Asta SR Del tutorial Mini Bray Ya Tiene dos topes Sí Bueno pero no usas El Asta SR Del tutorial Mini Bray Vale Estamos bien Ahora Ya tu Noel Te prometo que va a pegar Muchísimo más Eso es lo primero Y el ataque mágico Le falta mucho Bueno pero eso Cuando vayas a farmear Con este equipo Le pones el aliento De Julius Y ya está Vale O sea tú piensa que A ver yo en este caso Sí que Sí que utilizo los dos En el mismo equipo En el caso de que Sí utilices los dos En el mismo equipo Tienes un Sub equipamiento De ataque mágico Medianamente decente Que es el de El de Lotus Que se lo has puesto Para este boss Así que se lo suapeas Y ya está No hay drama con eso Pero mi recomendación Es que Siga farmeando El equipamiento De Normal No sé que quieres De la mazmorra verde Imagino que sea Daño crítico Puede ser Eh Sí Claro Para elicto Me Está bien Dejadme en paz Tío De jugar a las personas Que me gustan Si es tu personaje favorito Yo ahí no me meto Favorito no Me gusta lo que hace Aún así Mi recomendación Sigue farmeando La primera Y asegúrate Buenas piezas De De Este La colita Exactamente La buena colita A mi me encanta La colita Para la penetración Y el del daño crítico Vale Mi recomendación Es que sigas farmeando La de arriba Porque Claro Porque Es lo que más necesitas Ahora mismo Y esto Te lo vas a pasar Con el equipo habitual De siempre Y ahora con tu julito Más fuerte aún Va a ser mucho más sencillo Pero Sigue farmeando aquí Porque te faltan Muchas piezas LR Muchísimas piezas LR Como a todos Eso es algo Sí Así que sigue haciendo eso Y ya más adelante Cambias En cualquier caso Con una Noel Mejor equipada Que ahora Ya directamente Con la carta Se va a notar Muchísimo la diferencia Y Con ese equipo Deberías pasártelo En cualquier caso Puedes Quitar Hasta Seasonal Que no te hace falta Mucha más potencia De fuego En ese equipo Y meter a la Mimosa A la Mimosa Hibre Y con la Mimosa Hibre Exactamente A la SR Es necesario No creo que sea necesario Pero por si acaso Estaría bien Que lo hicieras Así que Nada Miniplay Espero que te haya servido Yo creo que Sí Muchísimas gracias Yo creo que Que está bien Ahora mismo Tus personajes Van a pegar Muchísimo más Y lo vas a notar También en PvP Aunque no sé Que equipo llevas en PvP Igual usas Lígito No Mira Es tu personaje favorito Pero ahí no Que no Espérate Yo suelo buscar Por ejemplo A este Sería Con este O Con Yami A mi en ataque No me gusta llevar Mimosa No me gusta Pues tú no la llevas Pero yo sí Vale Si a ti te gusta Adelante Pero Ahí está Si tú eres feliz Adelante Pero ya te digo Que Que estamos muy bien ahora Estamos muy bien Cuando salga el próximo Lígito Volveremos a sacar a Lígito Y también tendremos otro personaje mejor Que ya veremos cuando sale O sea Me mantengo Tampoco es que esté tan bajo de puntos 2700 Yo no estoy jugando Yo no te voy a mentir No claro O sea Esta sesión de PvP No la estoy jugando Pero bueno Miniplay Me alegro un montón De que haya De que haya servido para algo Este coaching Porque ahora claro Soy literalmente un creador de contenido excepcional Y te he ayudado muchísimo Eso es así Sí, sí Muchísimas gracias Está bien Ya ves tú Miniplay Es un placer Ya lo sabes Espero con ansias la siguiente La siguiente revisión de cuentas Sí Maravilloso A ver a quién nos ponemos a parir ahora Algunos que otros Algunos que otros Se la lleva puesta Bueno Para la gente de YouTube Ya me despido por aquí Gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Para revisiones de cuentas Crearé un apartado en Discord Para que os vayáis apuntando Aunque la mayoría de la gente Que quiere que le revise la cuenta Es para que él vacile De sus cosas chulas Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao